hola amigos bienvenidos al tercer vídeo de la página control automático educación que trata sobre nmps control predictivo basado en modelo no lineal en este tercer vídeo vamos a ver cómo resolver el algoritmo de controlador predictivo cuando utilizamos o cuando tenemos un modelo estático no lineal qué es lo que se hace en estos casos y cómo es que se resuelve este tipo de problemas en nuestro algoritmo de control predictivo si lo deseas puedes aumentar la velocidad del vídeo para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica una tercera forma de resolver el control predictivo no lineal nmps es utilizando un modelo con no linealidades estáticas simplemente se describe el sistema con un modelo dinámico lineal junto con un modelo estático no lineal y luego pues se resuelve el mpc para modelos lineales o sea un mpc lineal que ya lo sabemos trabajar pero con una ganancia fija y se ajusta el controlador de acuerdo con una curva de ganancia estática que no es lineal entonces vamos a entender cómo funciona esta filosofía de controlador un ejemplo típico que podemos pensar en modelos que tienen curvas estáticas no lineales es una válvula de control entonces tenemos esta válvula de control que ya se va a abrir o cerrar y esa abertura y ese cierre de esa válvula pues tienen una velocidad nosotros podríamos considerar que el tiempo que ya demora abriendo cerrando va a ser igual entonces podemos considerar que ella abre y cierra en un mismo tiempo entonces tiene una constante de tiempo que no varía pero la diferencia es que a medida que ella va abriendo pues va a tener un comportamiento estático diferente y que todo va a depender del obturador que tiene la válvula de control entonces por ejemplo si nosotros empezamos con con un flujo aquí y le metemos un escalón del 30 pues vemos que ella tiene una constante de tiempo y aquí va a tener una ganancia vemos que más o menos llega como a 50 aquí le metemos otro escalón del 30 vemos que la constante de tiempo es muy parecida pero ya tiene la ganancia pues ha cambiado vemos entonces que ella va a tener otra ganancia aquí tiene una ganancia mucho menor y eso muestra la no linealidad estática y eso sucede porque pues las válvulas están construidas de diferentes formas generalmente por ejemplo el obturador de una válvula pues tiene diferentes formas por ejemplo si tiene esta forma pues se va a tener un comportamiento estático del tipo raíz cuadrada si tiene esta forma pues será lineal si tiene esta forma será igual porcentaje será esta es hiperbólica y esta es de abertura abertura rápida entonces vemos que aquí comportamiento estático de la válvula aquí sería entonces el caudal versus la abertura entonces esta es aquí la representación estática de esa válvula entonces vemos aquí por ejemplo esta primera aquí es raíz cuadrada aquí la azul esta es la lineal y esta amarillita pues es igual porcentaje con con el parámetro un parámetro alfa en 10 aquí sería la misma igual porcentaje con un parámetro en 50 y ya por ejemplo aquí esta azul pues sería una comportamiento hiperbólico vemos entonces la no linealidad en cuanto al modelo estático de una válvula pero y habíamos visto que de todas maneras la constante de tiempo pues realmente es igual ella podríamos aproximarla que no varía mucho porque la constante de tiempo ahí es prácticamente lo mismo entonces lo que haríamos en este tipo de controles es aproximar aquí el modelo primero entonces colocamos una función no lineal esa función no lineal me va a representar la dinámica estática no lineal entonces aquí entra el control u multiplica aquella función es una función instantánea entonces me va a quedar una un k de u aquí va a ser una ganancia que depende de lo que lo de esta función y ahí sí pues se lo multiplico a un modelo lineal que tenemos aquí por ejemplo un sistema de primer orden que tiene una ganancia una ganancia perdón tiene una constante de tiempo tau que no cambia por ejemplo el de la válvula y ahí sí pues ya tenemos la respuesta de nuestro sistema esta estrategia es muy utilizada en control clásico para realizar una estrategia que se conoce como gain schedule o ganancia programable entonces básicamente como funciona un gain schedule vamos aquí a hacer un resumen así rápido lo que es un gain schedule vamos a suponer que tenemos aquí una línea de proceso donde tenemos una válvula de control tenemos aquí entonces el transmisor de caudal y tenemos nuestro controlador de caudal que está manipulando aquella válvula este controlador entonces vamos a suponer que es un control clásico un control pay qué va a pasar si sintonizamos este controlador con un modelo lineal clásico pues podríamos no tener un buen comportamiento un comportamiento esperado porque por lo que ya vimos las dinámicas estáticas no lineales que tiene la válvula entonces obviamente yo no tengo cómo representar linealmente esta válvula por causa de esa dinámica no lineal estática o sea que quiere decir que la ganancia de esta válvula va a variar dependiendo del tipo de abertura que ella tenga entonces qué es lo que se hace en el gain schedule en el gain schedule simplemente se toma esa función no lineal que tiene la válvula para poder obtener aquella función K que al multiplicar aquí la entrada por esa función K pues me va a quedar la ganancia de la abertura dependiendo la abertura en ese instante multiplicado entonces por la ganancia dinámica que es del modelo lineal me va a dar la salida entonces dentro del controlador lo que yo hago es tomar esta función aquí la voy a llamar como función no lineal y se la aplico al inverso entonces qué pasa al hacer esto dentro de la ley de control lo que estoy haciendo es simplemente si yo le aplico el inverso a esta función no lineal pues eso me va a dar uno entonces el controlador como yo le estoy colocando todo esto al controlador el controlador realmente lo que está viendo aquí es como si fuera un sistema lineal y independientemente de la entrada que yo le ponga aquí pues él va a hacer la conversión y me va a dar la ganancia real del sistema en ese punto y así pues yo puedo controlar mi proceso normalmente este gain schedule se hace con una tabla y simplemente pues se va switchando como el modelo dependiendo de la zona de operación donde se esté trabajando el controlador pero bueno esto aquí es una reacción rápida lo que es un gain schedule que es muy parecido entonces a lo que se hace en el control predictivo en el control predictivo este tipo de modelos es conocido como el modelo de Hammerstein que Hammerstein nos indica que la no linealidad pues simplemente está aquí en la entrada tenemos la no linealidad estática en la entrada junto con un modelo dinámico lineal pero también existe el modelo de Wiener que simplemente pues me dice que la no linealidad pues está en la salida tenemos la entrada lineal y tenemos entonces la salida y aquí entonces nuestra función k pues viene en función a nuestra salida y ahora veamos cómo podemos hacer un MPC basado en modelo Hammerstein lo que voy a explicar aquí es una de las formas de implementar o hacer este control MPC aplicando el modelo de Hammerstein que acabamos de ver pero existe en la literatura varias formas de resolver este tipo modelo de modelo dentro del control predictivo vamos a suponer entonces que para representar la dinámica lineal de nuestro sistema para el caso en que utilizamos el control predictivo generalizado GPC si recordamos utilizamos aquí el modelo Karima entonces la planta a ser controlada pues la podemos describir con el siguiente modelo discreto ya teníamos entonces lo que es nuestro modelo que es representado por un polinomio B y un polinomio A que entraba la perturbación y tenemos la salida entonces todo esto aquí sería nuestro modelo lineal pero a la entrada entonces del modelo como estamos utilizando un modelo Hammerstein va a ir la dinámica no lineal que me representa entonces la dinámica estática del sistema esta dinámica estática es instantánea como ya lo dije esto puede ser una función cualquiera que es instantánea simplemente entra la señal de control U y aquí a la salida pues va a salir una X que será una pseudo salida que eso es instantáneo y luego pues ya entra a la dinámica del sistema como tal que ya viene dado por un sistema lineal en este caso un modelo Karima habíamos visto entonces que el modelo Karima pues lo podemos representar como A por delta de Y es igual a B polinomio aquí ahora entonces en lugar cuando lo veamos en el video del GPC pues lo usábamos con U porque U era el que entraba acá pero ahora está entrando en la pseudo salida entonces sería delta de X que es nuestra pseudo salida más el término estocástico que entra aquí en la entrada aquí entonces representamos nuestro modelo Karima para representar nuestro modelo MPC ahora entonces este bloque no lineal pues como ya les dije ya puede ir representado por diferentes funciones vamos a suponer una aquí solo para mostrar ejemplo una de las formas de implementar este algoritmo supongamos que esa dinámica no lineal pues la podemos representar a través de un polinomio entonces vamos a suponer que vamos a representar esa dinámica con una serie de potencias entonces tenemos aquí una serie de potencias nuevamente lo repito esta estructura o dinámica no lineal puede variar en funciones exponenciales por ejemplo en estructuras clásicas o también ustedes pueden involucrar aquí por ejemplo una red neuronal para modelar su dinámica no lineal pueden colocar modelos con lógica difusa y bueno el más simple que es este a través de un polinomio vemos entonces nuestro polinomio que tenemos una sumatoria que empieza desde 1 hasta n gamma n gamma entonces será el orden del polinomio puede ser un polinomio de orden 1, 2, 3 generalmente es deseable para el método que voy a enseñar que este polinomio pues tenga un orden impar que sea 3, sea 5, sea 7 ya vamos a ver por qué entonces vamos a ver cómo podríamos hacer un MPC basado en el modelo Hammerstein si deseamos realizar un control DMC o un GPC pues el GPC lo vimos en la diapositiva pasada como representar el modelo pero también puede sirve para el DMC en el DMC simplemente pues necesitamos usar los coeficientes al escalón de la parte lineal entonces miremos si deseamos realizar un control DMC o GPC se considera apenas la parte lineal del sistema entonces seguimos el mismo procedimiento abordado aquí en la página en todos los vídeos pasados que vimos en GPC y DMC seguimos exactamente el mismo procedimiento únicamente usando la parte lineal pero vamos a sustituir la ley de control Udk todo lo que teníamos en esos vídeos pasados que era Udk lo vamos a sustituir por la pseudo salida no lineal Xdk porque vemos que ya vamos a por ejemplo aquí en el GPC pues vamos a utilizar este modelo como si fuera nuestro modelo lineal pero vemos que el modelo lineal ya no le entra Udk sino que le está entrando Xdk entonces tenemos que reemplazar todos los Udk por este Xdk pero surge la pregunta ahora todo está hecho en base a este pseudo salida Xdk como calculamos entonces la ley de control si el término no lineal lo escribimos con un polinomio así como lo vimos en la diapositiva pasada pues será necesario en este caso particular usar un algoritmo numérico por ejemplo el Newton-Raphson para poder determinar las raíces de ese polinomio y de esa forma poder determinar el valor de la ley de control si veíamos entonces habíamos representado el sistema long lineal vuelvo y lo repito esto es solo un método hay varios yo lo representé como un polinomio si lo representamos como este polinomio vemos que este polinomio pues depende de nuestra acción de control Udk entonces que es lo que nos dice aquí como todo lo estamos vamos a calcular en base a la pseudo salida Xdk al final de cuentas cuando terminemos de hacer los cálculos igual que lo hacíamos en el DMC que nosotros hallamos el Udk pues en este caso ya no vamos a hallar el Udk sino que el Xdk entonces este valor ya lo tendríamos solo nos faltaría encontrar el Udk si vemos esto es un polinomio y para encontrar el Udk pues solo nos basta con encontrar como esto es una ecuación un polinomio simplemente tenemos que encontrar las raíces de este polinomio con las raíces de este polinomio pues vamos a escoger aquella raíz que únicamente tenga parte real y si aparecen raíces con parte compleja imaginaria pues esas raíces las descartamos entonces recordemos que la función costo puede ser representada esto va a ser parecido al DMC o LPC teníamos la función costo J que era de N1 hasta N2 del seguimiento de referencia que entonces era la predicción de la salida menos la referencia más el sumatorio desde 1 hasta N1 que es mi horizonte de control pero ahora tenemos nuestra pseudo salida recordamos que en la ley de control tradicional para el DMC o GPC pues aquí ponderamos el esfuerzo de control en este caso como al sistema lineal entra es la pseudo salida X entonces ya vemos que reemplazamos el delta de U por el delta de X en nuestra función multiobjetivo lo mismo procedemos todo igual pero ahora con delta de X es decir que todos los códigos que teníamos implementados en la página simplemente reemplazamos todo lo que era U y delta de U como X y delta de X es hacer exactamente lo mismo entonces con esto pues sabemos que la predicción de salida Y gorro y simplemente matriz G que viene dado pues por mi sistema lineal por delta de X que entonces que esto hacía parte de mi respuesta forzada más F que es la respuesta libre que son los términos del pasado y sabíamos entonces que si solucionamos esta ley de control cuando no tenemos restricciones o sea cuando podemos encontrar la solución analítica pues tenemos que la solución de esa función objetivo pues viene dado por esta ecuación delta de X es simplemente a G traspuesto G más lambda delta I aquí estamos hablando para un sistema SISO por G traspuesta que multiplica la respuesta libre menos la referencia esto ya lo habíamos visto también en los videos en todos los videos que hemos trabajado GPS lineal pues lo hemos visto solo que aquí era delta de U ahora es delta de X y calculamos el delta de X recordamos entonces aquí vamos a tener una matriz de esta matriz nuevamente únicamente vamos a tomar la primera fila igual que lo hacíamos en el DMS lineal tomamos la primera fila y las demás las descartamos perfecto ya teniendo delta de X pues podemos encontrar cuál será nuestra segunda salida X de K simplemente X de K es simplemente la X de K anterior más el delta de X exactamente lo mismo que hacíamos con el U ahora es una X no cambia nada es todo igual entonces para que quede claro vamos a suponer que como ya tenemos el X de K supongamos que el polinomio que describe la no linealidad es de tercer orden entonces si recordamos teníamos esta representación o esta serie que representaba mi término no lineal vamos a suponer que es de tercer orden entonces va desde I igual a 1 hasta 3 de mis coeficientes gama I hasta U I de K entonces simplemente expandimos esta sumatoria entonces vamos a tener que es gama 1 por U de K más gama 2 por U de K al cuadrado más gama 3 por U de K al cubo nosotros ya tenemos X de K porque ya esa la encontramos aquí ya la encontramos aquí entonces simplemente nos hace falta encontrar el U el U lo vemos que está pues en los tres términos las tres parcelas vemos que es un polinomio no lineal entonces para encontrar U pues simplemente tenemos que encontrar las raíces de ese polinomio una de las formas de encontrar raíces de un polinomio no lineal es utilizando la estrategia de Newton-Raphson MATLAB pues ya también tiene la función roots por ejemplo de MATLAB también me sirve para encontrar las raíces pues de un polinomio pero si ustedes pues están usando lenguaje C o Python o no sé van a tener que usar un método numérico para encontrar pues las raíces de aquel polinomio una vez pues tenemos las raíces como es un polinomio de grado 3 pues vamos a tener tres raíces cierto y de esas tres raíces pues vamos a tener una raíz que por eso la hacemos impar porque una de las raíces por lo menos va a ser real vemos aquí que por ejemplo la raíz eta pues es una raíz real y me dio otras dos raíces una alfa más j beta y alfa menos j beta que estas son dos raíces complejas conjugadas entonces simplemente como ya tenemos las tres raíces de Odeca vamos a descartar todas las que son complejas conjugadas y únicamente nos quedamos con la raíz real entonces esta raíz real pues sería nuestra acción de control que vamos a aplicar sobre nuestra planta y nuevamente se repite todo el proceso el loop de control entonces si ustedes ven pues básicamente nosotros ya tenemos todo listo con lo que hemos visto en la página para implementar este controlador simplemente vas a sustituir todo lo que era U por X de K al final pues encontramos que es X de K y solo nos faltaría adicionar esto encontrar las raíces de este polinomio y tomar la raíz real que será nuestra ley de control aquí entonces lo diferente pues sería como estimar el modelo no lineal de Hammerstein porque vamos a tener una dinámica no lineal que me representa mi ganancia estática que es instantánea y tenemos pues nuestra parcela lineal que es la parcela dinámica con esto amigos le damos fin entonces a este tercer video de control predictivo no lineal espero les haya gustado el video hayan entendido si les gustó por favor compartan el contenido de este video para que más gente conozca sobre esta estrategia de control en los últimos videos pues de NMPC iré mostrando códigos de implementación podría mostrar incluso un ejemplo así práctico básico de cómo implementar por ejemplo este MPC usando modelos de Hammerstein y pues tengo pensado también mostrar otros tipos de algoritmos para solucionar para controlar sistemas utilizando NMPC espero que les haya gustado que estén muy bien y nos vemos en el próximo video puedes seguirme en mis redes sociales suscríbete a mi canal dando clic en mi foto y activando la campana de notificaciones y no te olvides de ver el siguiente video ¡Suscríbete al canal!